¿Qué es un mensaje para los pacientes con patologías urológicas? Es un mensaje para los pacientes que ya conocemos, que son pacientes con patologías urológicas, trasladar que estamos manteniendo las consultas oncológicas en el servicio, que estamos manteniendo consultas preferentes para todos aquellos pacientes que sabiendo que tienen enfermedades urológicas o bien sangran o bien tienen dolor cólico o no pueden orinar y que aunque estamos en una situación de contingencia, seguimos manteniendo este tipo de actividad. ¿Qué signos de alarma pueden hacer que nos lleve nuestra patología a urgencias? Pues el sangrado al orinar o el cólico nefrítico, el cólico de riñón o también la imposibilidad para orinar. Todos los servicios quirúrgicos estamos ayudando a nuestros compañeros de las unidades de intensivos y de urgencias al máximo y es importante que todo el mundo sepa que, uno, mantenemos la asistencia, pero que esa asistencia hay que intentar que sea para el paciente urgente y para el paciente que de verdad lo necesita. Los centros de especialidades están cerrados, donde los urólogos en primera instancia ven a los pacientes y que, por lo tanto, toda la actividad se centra ahora en los hospitales y en los centros de salud y que, tanto en los hospitales como en los centros de salud, estamos en una situación de contingencia. Mantenemos la actividad, pacientes oncológicos y pacientes con patologías preferentes o urgentes, pero concienciémonos todos de que es importante que todos contribuyamos a poder mantener la asistencia. Un aspecto que nos han consultado y que, bueno, parece que hay algunos pacientes y en algunas situaciones sí que se ha visto que hay determinación positiva del virus en orina, tanto en la orina como en las heces. Así que, aunque no hay datos concluyentes sobre si esto puede contagiar, sí que conviene extremar las medidas de higiene en casa. O sea, que al final utilizar productos que lleven un porcentaje de lejía o, en fin, extremar los cuidados higiénicos en las casas porque realmente no sabemos hasta qué punto la presencia de virus en heces o en orina puede contribuir a que haya una infección domiciliaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!